Para empezar, muchísimas gracias a corresponsables por invitarnos. La verdad que es un orgullo que nos inviten aquí a formar parte de empresas que están haciendo tantas cosas buenas. Entonces, si no os importa, me puedo poner de pie, porque voy a hablar de movimiento. Y el movimiento se hace andando. Entonces, primero, nosotros somos Isil. Somos una empresa Bicorp desde hace tres años. Tenemos el certificado CDPA en Climate Change desde el año pasado. Y por sexto año consecutivo, también somos una empresa Top Employer. Somos una empresa, en definitiva, que estamos trabajando cada día por ser cada vez más sostenibles y responsables. Pero es que hoy se nos pide más. Se nos pide que creemos alianzas y, en definitiva, movimientos para hacer esto más grande, para hacer algo que esto sea sistémico. Entonces, la pregunta que tengo para vosotros es cómo se crea un movimiento. Entonces, yo, para poder explicar cómo lo estamos haciendo nosotros, lo que quería hacer es hablaros de un movimiento que está muy presente en nuestro día a día y que muchas veces no nos damos cuenta precisamente porque está tan presente que pasa inadvertido. Que es el número, la sucesión de Fibonacci. Esto, tranquilos, que no sé lo suficiente como para aburriros con este tema. Con lo cual, tranquilos. La sucesión de Fibonacci son números naturales. Los primeros dos son el 0 y el 1. Y los siguientes términos se definen con la suma de los dos anteriores. Es decir, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y así va siguiendo. Y al final, cuando tú vas avanzando a lo largo de la sucesión de Fibonacci, el cociente entre un número y el anterior es 1,618. Es lo que se conoce como la proporción áurea. Y entonces, ¿por qué digo que está presente en muchas cosas de las que hacemos? Pues porque en el arte, para empezar, sirve para expresar proporción, belleza, incluso dinamismo y movimiento. Pero si está presente en el arte es que también está presente en la arquitectura. Desde los antiguos egipcios, al final, pues hay una manera de calcular la proporción de Fibonacci pasando por la antigua Grecia hasta arquitectura más moderna. Incluso si miramos, este me gusta mucho el de Notre Dame, si miramos la proporción que hay entre la línea verde y la línea rosa, siempre es 1,618. Y tiene sentido. Pero al final, si lo sacamos, si lo vemos en el arte y lo vemos en la arquitectura, es que está en la naturaleza y por biomimética lo vamos imitando. Si contamos, por ejemplo, la cantidad de espirales que tiene un girasol, no los conté en este caso, pero casi siempre es así, es un número de Fibonacci. Por los dos lados. Es decir, tú puedes contar los espirales hacia la derecha o hacia la izquierda y da un número diferente, pero siempre es un número de Fibonacci. Lo mismo pasa con la disposición de las semillas de la piña, las hojas de las suculentas, los pétalos de la flor, la formación de tormentas, y esta me gusta mucho, los árboles. Si tú coges, los árboles se dividen las ramas en distintos niveles de grosor de las ramas. Desde el nivel 1, que sería el tronco, y el nivel infinito, que sería la ramita más pequeña. Si tú pones el grosor de la ramita más pequeña en proporción a la rama más grande, es decir, si divides el grosor de la rama más grande entre las ramitas pequeñas, te sale un número de Fibonacci. Entonces, es muy curioso, es que en los mercados financieros, para definir soportes y resistencias, existe una metodología que es los retrocesos de Fibonacci. Sirven para definir eso. Está presente en todas partes. Es que, mirad, una cabeza, un torso, tres partes del brazo, y cinco dedos. Uno, uno, dos, tres, cinco. Y así sigue. O sea, realmente, es que está en todas partes. Entonces, os preguntaréis por qué he dedicado cuatro minutos a hablaros de Fibonacci. Y es que estamos empeñados, en ISDIN, en crear movimientos. En concreto, en crear dos movimientos. Uno, para erradicar el cáncer de piel, y otro, para rejuvenecer nuestros mares. El de erradicar el cáncer de piel, ha hablado mi compañera Eva, que está por ahí, la semana pasada en Barcelona, y yo os voy a hablar de la segunda parte, de cómo rejuvenecemos nuestros mares. Mirad, todo empieza, o el primer patrón, el primer número de nuestra particular sucesión de Fibonacci, es hacer bien nuestro trabajo. Esto puede resultar fácil, pero es posiblemente el más difícil de todos, que es desde ecodiseñar nuestros productos, es decir, pensarlos antes de diseñarlos, para que puedan ser reutilizados, reciclados, utilizar menos materiales, etc. Pero luego, también ser consciente de cuáles son nuestros principales impactos en el medio ambiente como empresa. En nuestro caso, pues es CO2, residuo, lo que es el uso de los recursos naturales de la tierra y la gestión del agua. Evidentemente, pues en todo esto, tenemos una serie de objetivos y de iniciativas en marcha, y no quiero aburriros suficientemente con esto, pero en realidad hay muchas iniciativas, muchas son muy similares a las que todas las empresas estamos haciendo. Pero es que hacer las cosas bien no es suficiente como empresa, pues tenemos siempre un impacto remanente. Pues nosotros lo que decimos es, lo primero es reducir nuestro impacto, lo segundo es compensar aquella parte de impacto que no podemos reducir. Y nosotros hemos pensado desde el año pasado en el plástico. Ponemos muchas toneladas de plástico en el mercado y nos sentimos responsables de empezar también a recoger parte de ese plástico para sacarlo del peor sitio posible, que es el mar. Y por eso el año pasado iniciamos una relación con Gravity Wave, que por cierto, están aquí. Ahí, levanta la mano, Javier. Muy bien. Están aquí. Es una iniciativa espectacular, que básicamente lo que hacen es acuerdos con miles de pescadores para recoger parte de los plásticos con los que trabajan, o sea, las redes de pesca y también los plásticos que encuentran a medida que pescan. Pues con ellos el año pasado nosotros recogimos 65 toneladas de plástico del mar. Parece poco, pero es que es mucho. Y este año además vamos a recoger 200 toneladas de plástico del mar. Y ojalá, la verdad es que los años nos permitan poder seguir creciendo con ellos. Pero es que, y aquí es donde entra el tercer patrón, o sea, realmente haciendo bien nuestro trabajo y compensando la parte del impacto que no podemos reducir es suficiente, nosotros creemos que no. Y aquí es donde entra el tercer patrón. Esta es una semilla de posidonia recién germinada. Son más o menos entre 2 y 4 centímetros. Es una semilla muy pequeñita. Y la verdad es que si tú la miras en proporción de lo que es el Mediterráneo, es más bien poca cosa. Entonces nosotros hacemos un paralelismo un poco con la sostenibilidad. Si tú haces, te quedas únicamente en tu empresa, lo que puedes hacer o el impacto que puedes hacer es más bien poco. Por eso es necesario el entorno. O sea, la posidonia, ahí donde lo veis, la más grande del mundo, se encuentra entre Ibiza y Formentera. Es una planta que mide 8 kilómetros de largo y básicamente tiene más de 100.000 años de edad. Es el ser vivo más grande que existe en el mundo. y salió de una semillita así de pequeña. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo creció? Pues gracias a su entorno. Gracias a que forjó alianzas y movimientos junto con otras especies del entorno que le permitieron y le favorecieron crecer ahí donde está. Y es ahí donde nosotros queremos llegar. En Isin nos estamos esforzando para relacionarnos con otras empresas o incluso también con nuestro programa de fidelidad, con los farmacéuticos, doctores, clientes, que pueden intercambiar puntos por iniciativas solidarias, como puede ser plantar posidoñas o recoger plástico del mar. Pero también con nuestros proveedores. A los proveedores estratégicos estamos forjando proyectos de insetting para acelerar la transición climática o básicamente también lo que les estamos pidiendo es que obtengan certificaciones que nos permitan compararlos y evaluarlos desde la perspectiva de la sostenibilidad. Pero hasta ahora he dicho tres cosas. Hacer bien las cosas, compensar el impacto que no se pueda reducir y forjar alianzas. Pero hay un tercer paso que es que no es suficiente con que nos quedemos en nuestro entorno. Al final, y aquí es donde entra el último paso de nuestra particular asociación de Fibonacci. Y es que lo que tenemos que hacer es meternos en los problemas reales que tiene la sociedad. Y es por eso que decidimos impulsar la Blue Eva Alliance, que es un movimiento que une a emprendedores, a empresas inversoras y a la comunidad científica para afrontar y dar resolución a los problemas del mar. Lo que queremos es regenerar el Mediterráneo a través de iniciativas de impacto. Entonces, bueno, nosotros os hemos dado nuestra particular visión de cómo nosotros hemos creado un movimiento. Pero quería acabar con una última pregunta, la misma con la que he empezado, para vuestra reflexión, y es cómo estáis creando un movimiento en vuestras empresas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.